Pues aquí andamos en una nueva... con mi buen Robert y con mi primo Luis Felipe, en una buena... ¿Qué sería? Una parrillada... ¿Qué estamos haciendo? Una parrillada... un asado uruguayo. Estamos aquí disfrutando un rico con mi queridísimo Robert, con Luis Fe. En honor a su cumpleaños. En honor aquí festejando a Robert, una gran, gran persona que quiero mucho, que estimo mucho, uruguayo. Uruguayo mexicano. Aquí, excelente. Entonces estamos... Uruguayo de Uruguay, exactamente. No, uruguayo de México. Pues vamos a ver qué hay. ¿Ese es chorizo argentino? Chorizo argentino, uff. Vean nada más, carajo. Ya casi están, ¿no? Ya, ya he hecho. Ahora lo dejo aquí para que se fríe, para que se mantenga caliente. Uff, nada más qué delicia. No saben qué rico huele. Es que ya se prendió, Luis, con la... Sí, de agua, sí. Con la... Con la grasita se volvió a... Uy, qué rico sabe eso, jugosísimo. No saben. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso está esto! ¡Qué rico! Está suave, fíjate. Está suave. Ya ves que ellos están así como que bien. No, no, no. Ahorita aquí pongo yo esta. ¡Qué rico está esto! Y sabrás que mis besos, los que tanto les deseas, van a ser perfectos. Súper bueno, la verdad. ¡Qué rico! ¡Qué gusto, Robert, verte bien! Bueno, es que estoy hablando muy bien, trae un problema en la rodilla. Pero bueno, pero... Te van a... Me van a operar, me van a poner un implante. Como le hicieron a mi mamá. ¿Ah, sí? Sí. Trae prótesis de... ¿Qué le pusieron? No sé, si de titanio, no sé, qué es. De ella trae hace tres años. ¡Vamos! Esta cuartita es la mía, ¿no? Ajá, esta es tuya. Así es. Así es. Bueno, parece que queda... Y quedó muy bien, ¿eh? Te lo van a hacer en ortopedia. ¿Ah, sí? Quedas bien, muy bien. Quedó muy bien. ¡Qué rico es esto, ¿eh? Del asado y eso. ¡Uf! Totalmente. Échale tantito. Gracias, pues. Vinito. ¡Bienvenido, Luis! ¡Qué rico! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué tal, Fabián? Fabián, es un amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimo gusto. Igualmente. Fabián Pérez. Sí, Lidó. Buenos amigos que somos. Felipe y yo, y lo bueno. Claro. ¿Qué? Qué gusto estar aquí. ¿Alguno de algunos misterios? ¿Qué? No, Juan. ¿Quieres un salipal? Por... ¿De mojitos o no has comido? Bueno, ya comí algo. ¿Qué? ¿Ya comí algo eso? Pues muy de gusto aquí pasándola, la verdad. Con el asado uruguayo. Muy, muy rico. Lo estamos pasando muy sabroso, la verdad. ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Robert. ¿Quieres que cierre allá? Sí. Claro, claro, Robert, pasa. ¿Quieres que cierre tu puerta, Robert? Por favor. ¿Entonces no quieres un choripal? No, no, mucho. Qué rico el choripal. Voy a enseñar lo que es el choripal. Es este chorizo argentino que va metido en un pan y no saben lo delicia, lo delicioso que saben. Es la cosa más espectacular, es la cosa más rica que saben. Muy, muy rico esto, totalmente. Cuando puedan comerlo, háganlo, choripal. Y pues bueno, dicen que esto y que el otro, salud. Yo, les daño que les daño mucho. Ok. ¡ 밤ado, verdad. No, no, no. ¿Y qué? Yo. ¡Gracias!